Segunda pregunta, señor presidente. El ciudadano José Alejandro Lora Serna, días atrás, hizo bajo el argumento de libertad de expresión una arenga en tres ocasiones en contra de la investidura presidencial de México. Mi pregunta es si se permitirán este tipo de expresiones de estos líderes de opinión. Gracias. Bueno, lo del salario de los marinos, soldados. José Alejandro Lora Serna y sus arengas que hizo en contra. Miren, los roqueros que me gustan no son conservadores. Por eso, sigo escuchando a John Lennon. Gracias. Y no va a decir, recuérdame, va a decir, me canso, ranzo. Le mandaremos un saludito. ¡Gracias! 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 ¡Que se oiga hasta Palacio Nacional!